Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad No como el amor de ayer, no como el amor de ayer, no va a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón No como el amor de ayer, no como el amor de ayer, no va a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como aquella vieja psicodelia, estoy fijándome como viene y va No como el amor de ayer, no como el amor de ayer, no va a desaparecer, desaparecer Eso es todo, gracias Amigos, un fuerte aplauso para Luis, DJ Paparazzi, ahí nomás De todo un poco y un poco de todo Como en farmacia, así estamos en la cinta ¿Por qué? Porque somos libidos y libres